Hola amigos, somos Certero Musical, por aquí les dejamos una rola del amigo Pedro Valencia, nuevo elemento de Certero Musical. Le voy a saludar a todas las razas en Facebook, ojalá les guste. La rola se llama Renunciación, ¡fierro! Ya no me hace falta la chela, ¿eh? No, 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 no. ¡Vámonos! No quiero verte llorar No quiero ver que las penas se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Durece el sueño de ti Si no encontraste tenura en mi alma Si solo penas te causo yo Me voy mi vida de tu presencia Aunque me duela en el corazón No, ¿se puede echarme un gritito? Un gritito Yo siempre fui lo que soy Jamás te dije mentiras Y puse a tus pies mi vida Sin ninguna condición Si tú lo quieres mi amor Si tú lo quieres mi amor Me voy de ti para siempre Dejando un beso en tu frente Como postre bendición No habrá reproches de parte mía Solo me importa que seas feliz Ya ves que todo te di en la vida Mi pobre vida que es para ti Eso, ahí estuvo, ahí estuvo Sin ninguna condición Sin ninguna condición No hay muchas personas No hay esperato Niñas. 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 Gracias por ver el video.